Es un convenio entre la Secretaría de Gobierno con IDARTES para, a través del arte, recuperar y sostener las intervenciones de espacio público. Hay que recordar que el espacio público es fundamental en una ciudad, no solamente da mejor seguridad, sino que además da mejor calidad de vida. Me parece muy bonito porque de alguna u otra manera están como llamando a los jóvenes a que la creatividad puede decorar la ciudad y que el grafiti es algo más que solamente firmar, sino que también es arte y puede decorar un espacio muy bonito. Muy creativo y ojalá que Bogotá, toda Bogotá sea así. Quisimos representar que la ciudad puede ser un espacio de pensar, de expresarse. Hacer parte de diferentes entornos y poderlos cambiar es algo que los llena a uno. Le apostamos a una ciudad viva, a una ciudad con unos nuevos ejercicios y con nuevas formas de apropiación y de resignificación del espacio público. Y es en ese marco de ideas que una oferta cultural, una oferta artística se vuelve muy interesante para estas comunidades. Felicitaciones que vayan poder recuperar este espacio público para la comunidad y pues hacen más bonita la ciudad. Me parece muy bueno, muy colorido, me parece que le da algo de vida a este lugar. Me encanta, me parecen los colores, todo me gusta mucho. El espacio público es donde nos encontramos como iguales, es lo que genera igualdad, democracia urbana es fundamental, es donde el interés general prevalece sobre el particular y es por eso que el alcalde Enrique Peñalosa ha priorizado las intervenciones de espacio público y seguiremos trabajando para no solamente garantizar los derechos, por supuesto, de los vendedores informales y de todos los actores en el espacio público, pero también el derecho a los ciudadanos de gozar de una ciudad segura y con un espacio público libre.